Duki Gente, que es lo que? Hoy estoy aquí para accionar a Duki y Isia a punta de espada vídeo oficial, tiene... creo que tiene 18 horas 1.300.000 visualizaciones no habéis dicho que está muy duro vamos a comprobarlo en el día de hoy así que nada, me he puesto esta correcta picante picantona eh... otro poder, hermano eh, nada, vamos a accionar a Duki darle like en el vídeo, suscribiros actuar la campanita, así que está mal decirlo antes de empezar el vídeo pero bueno, es lo que hay eh... vamos a empezar a grabar esto, suscribiros actuar la campanita, ya lo he dicho, compartir el vídeo seguirme en Instagram en tu chica, abajo en la descripción ya ves que si, empezamos a grabar en 3, 2, 1 PUF! y vamos a accionar a ver si tramita, a ver que tal a ver que tal y y y R y y a 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